Recuerdo de ayer jóvenes Saludos Juan Casca Besé que en la arena te llené de besos y mi ser te vi Dice que sintieras que solo tú eres quien me hace feliz Mira tu sonrisa y llegaba la brisa y la enjuagaba más Y yo descontento tomé mi guitarra y empecé a cantar El corazón me dolió al ver que en tus ojos el viento brotaba Fue por aquella canción que yo sin saberlo para ti cantaba Y tu cara que mojada estaba ya con mis manos la quise secar Pero al querer tocar mi nombre equivocaste y dijiste de Te bajé la mirada y no te dije nada Era que tú llorabas por un recuerdo de ayer Te bajé la mirada y no te dije nada Mientras yo te cantaba de otro te acordabas Y yo sin saber Mientras yo te cantaba de otro te acordabas No pude entender Los más grandes El corazón me dolió al ver que en tus ojos el viento brotaba Fue por aquella canción que yo sin saberlo para ti cantaba Y tu cara que mojada estaba ya con mis manos la quise secar Pero al querer tocar mi nombre equivocaste y dijiste de él Yo bajé la mirada y no te dije nada Era que tú llorabas por un recuerdo de ayer Yo bajé la mirada y no te dije nada Mientras yo te cantaba de otro te acordabas Y yo sin saber Mientras yo te cantaba de otro te acordabas Ok, un grito de las mujeres Los más grandes